Belén, Ochan no puede con su genio y aún de vacaciones en Europa, aprovecha cada ocasión para mostrar su gran talento, el contorsionismo. Sin embargo, una silla del pesebre que este año montó el Ayuntamiento de Barcelona en la Plaza de Santiaume le jugó una malísima pasada. La bailarina terminó en el hospital con una gran herida en la nariz y una anécdota que no olvidará jamás. Después de pasear por París, Belén llegó a Barcelona y no se resistió a probar una silla gigante que tenía un agujero en el asiento y servía como excusa perfecta para poner a prueba su elasticidad. El cálculo falló, cuando la bailarina quiso incorporarse, la cabeza golpeó contra la madera y el ruido que se escuchó fue un adelanto de la gravedad de la herida. Belén compartió el video en Instagram pero editó la parte más impresionable. Posta que fue un garrón. No hacer esto en sus casas y esta vez lo digo en serio, alertó. La acróbata asistió inmediatamente a un hospital, donde le cosieron cuatro puntos. Ahora debe llevar una venda hasta que la herida cicatriz. Fue un golpe muy fuerte y la bailarina debió ser atendida de urgencia. Foto, primiciasía, ahora deberá esperar a que la herida cure. Belén ya dejó atrás Barcelona y ahora está en su siguiente parada, Madrid. Allí se encontró con una famosa argentina que está radicada en España, Noelia, la enana. Pompa. Las chicas se conocen desde hace años porque compartieron la obra extravagancha y quedaron muy amigas. Belén, Sochan y un reencuentro esperado con Noelia Pompa. Noelia, 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 noelia ¡Gracias!